Es lo primero que debo estar agradecido con Dios y segundo pues por la gente que ha confiado en mí, mi trabajo, mi trayectoria, ya como dices tercera oportunidad en mi carrera arbitral, tercer mundial se dice fácil pero cuesta, cuesta mucho y más ahora que que uno va avanzando en edad, ya no va uno para joven sino va avanzando y ya piensa uno en que el retiro se acerca, entonces de aprovechar la oportunidad que puede ser que sea la última, entonces ir por ese partido que he soñado de una final, me he quedado en el último mundial a un paso, me quedé en semifinales y pues es la meta que me he trazado, no solo estar en el mundial sino ir a a conseguir ese partido tan deseado para mí. Mi primer torneo, mi primer mundial fue en Tailandia en el 2012. Mi primer juego, pisando una duela ya hablando de un internacional, en un mundial, fue alguna, fue una experiencia muy buena la verdad, no tengo palabras para describirla, aunque sí te puedo decir que se rodea uno de mucha gente que está en el ámbito de uno y eso lo hace más fácil. Yo en el 2012 en Tailandia llegué a cuartos de final y en el corte que se hace como el corte de la primera fase de los equipos también se hace un corte de árbitros y se queda solo a mitad en el torneo. El segundo torneo, me quedo en ese corte y llego hasta la etapa de semifinal y me tocó ver la final desde las gradas, ya no fue como en el 2012 que la vine a ver acá a mi casa desde televisor y pues esa es la meta de este tercer mundial, de ir y alcanzar ese partido deseado.